La leche materna está causando furor, pero no para los bebés. Lo último es usarla en los gimnasios para conseguir energía extra. La leche materna está empezando a desbancar a las barritas de proteínas y ya existen páginas web donde muchos las adquieren. Ojo, su venta no está regulada por la ley y los médicos advierten de su uso y dudan de las supuestas cualidades en busca del músculo. En Estados Unidos parecen haber encontrado el secreto para lucir músculo. Han oído bien, es la nueva moda entre los asiduos de los gimnasios. La compran por internet sin ningún tipo de control sanitario y la toman a veces a disgusto porque piensan en sus milagrosos efectos para reforzar nuestra musculatura, pero están equivocados porque... Este alimento tiene una menor cantidad de proteínas frente a otros lácteos como pueden ser los lácteos a base de leche de cabra, de vaca o de otros animales que no son humanos. Por eso está adaptado al crecimiento del bebé, pero en adultos no. Pero el furor por el lácteo humano no queda ahí. En la red hay tutoriales que enseñan a elaborar jabones caseros a base de este alimento natural. Prometen curaciones, pero otra vez no tienen base científica. Las propiedades de la leche materna podrían perderse, ya que no sabemos los procesos químicos exactos que se realizan para su formación. Hay que tener en cuenta además que la leche puede estar contaminada con diferentes enfermedades como el VIH o la hepatitis.